El Shabbat anterior, al comienzo de un nuevo mes, se llama Shabbat Mevarjim, el Shabbat que bendice al próximo mes. Decimos en la sinagoga una bendición especial para ser conscientes de que en tal y cual día empieza el próximo mes. Sin embargo, el último Shabbat del año, el Shabbat anterior a Rosh Hashanah, al comienzo del nuevo año, no decimos esa bendición. Y hay varias razones que se traen en la ley, pero el Baal Shem Tov, fundador del movimiento jacídico, explicó que la parcha que leemos este Shabbat, parchas Nitzavim, esa misma es la bendición que bendice al próximo mes y al próximo año entero. ¿Qué dice al comienzo del parchas Nitzavim? Nitzavim significa parados firmes. Ustedes, dice Dios al pueblo de Israel, están parados firmes hoy, todos juntos. Y enumera toda una serie de personajes, 10 personajes diferentes, todos juntos. Cuando estamos todos juntos, esto es lo que genera la bendición divina de todo el pueblo de Israel y de todo el mundo.